¿Cuándo deberíamos aplicar modificadores? Esa es una pregunta que nos sale siempre. Pues vamos a ver, porque la respuesta es bien sencilla y es a ser posible nunca. O sea, si podemos tener la oportunidad y no necesitamos aplicar modificadores, siempre, siempre, siempre va a ser mejor tener los modificadores sin aplicar, porque luego también a la hora de que vosotros queréis exportar cualquier cosa, vamos a tener siempre aquí nuestras opciones de Apply Modifiers. A ver, que lo pueda poner un poco más grande. Si nos vamos a la sección de Geometría, siempre está en predeterminado aplicar modificadores. Así que a la hora de nosotros terminar de trabajar, estos modificadores siempre se van a aplicar siempre que vayamos a exportar. Pero eso es lo que os digo, siempre que podamos no apliquemos nada. Porque si nosotros queremos volver atrás, imaginaos que es que yo estoy haciendo aquí un montón de cosas, me he hecho aquí mi objeto súper perfecto y estaba yo aquí, que es que me he hecho un modelado que te cagas y no quiero perder simplemente el nivel de bajo poligonaje. Por ejemplo, que yo tengo aquí para este motor, digamos, que es un motor de uno de mis vehículos, pues no quiero perder la capacidad de edición tan fácil que tengo desde aquí o para poder controlar loops. Es que esto es la gloria. Porque si yo quiero hacer cualquier modificación, nada más que tengo que controlar esto. Un cubo con muy poquitas extrusiones y en caso de que, mira, yo por ejemplo es que me he aburrido y le he ido a añadir todo esto, así que voy a coger estas tres. Y al tener geometría tan sencilla nos ayuda muchísimo a poder hacer cosas muy simples y luego con los modificadores ya pues van saliendo cosas. Ahora esto se ha transformado casi en una tostadora, la voy a girar. Es una tostadora estilo Fallout, ¿vale? Para hacer crepes. Pero lo que os digo, esto se ve mucho más fácil porque realmente lo estamos haciendo con tres, cuatro loops, dos caras, un vértice, estamos moviendo muy poquitas cosas. En caso, voy a hacer el panqueque que sea redondo, ahí está. Pero en caso de que nosotros quisiéramos hacer algo, si yo he aplicado esta modificación, imaginaros trabajar con esta geometría. Algunos estaréis acostumbrados, pero no debería ser costumbre para vosotros tener que trabajar con esto. Porque en caso de que ya lo tengamos hecho y no haya nada más que hacer, pues nos toca eso. Me vengo aquí a la edición proporcional y empiezo a editar un poco, pero aún así, pues eso. Si yo quisiera hacer esto más redondo todavía, ya tendría que estar buscando qué selecciones, un radio concreto, ya me lo estoy cargando, el control Z, ya se me está liando mucho. Por eso que en principio, si no aplicamos los modificadores, siempre nos vamos a salvar de movidas de estas y podremos seguir haciendo cosas más chulas y mucho más visibles de una manera mucho más sencilla sin complicarnos mucho la vida, ¿vale? Así que eso por un lado, o imaginaros eso, un bebel. Nosotros quisiéramos hacer un bebel de toda esta zona, yo quiero hacer que todo este borde se haga un pequeño bebel, pues podría hacer desde aquí, desde Edit Mode, Control V y me quedo tan ancho. Pero aquí me acabo de cargar un poco la geometría, no es todavía mucho problema, pero en un futuro lo será. Así que esto también es destructivo. Siempre pensemos en que, por ejemplo, aplicar modificadores es destructivo. Volvemos a cargarnos toda la geometría, lo que digo, en vez de tener solo esta geometría, terminaríamos teniendo todo este pipostio que no hay Dios y no necesito tanto y tampoco me merece la pena ir aquí uno por uno seleccionando loops de, vale, estos, Control X, los disuelvo. Vale, esto, ta, ta, ta. Como ve a alguien así, vamos, o sea, va a suicidarse, la verdad. Pero eso, sin aplicar, volviendo al ejemplo del bebel, volvería a hacer exactamente lo mismo. Yo quiero hacer un bebel muy concreto y resulta que es que cuando hago mi bebel en general, esto se ve un poco horrible. Voy a quitar el plan Overlap, voy a ponérselo antes. Y es que, uff, me lo estoy cargando todo, así que el bebel, uff, pues no me funciona, porque por mucho que lo toque sigue estando roto, pues no, seamos listos también, así que cojo, selecciono mi bebel en concreto y pensamos de, oye, yo quiero hacer exactamente esta selección, pues lo voy a hacer como si fuese una selección. Me lo llevo a un grupo de vértices, esta selección lo voy a poner aquí en un grupo de vértices, que esto quiero que sea mi modificador bebel, se lo asigno y desde el modificador bebel le asignamos nuestro grupo de vértices. Y lo mismo, esto es no destructivo, sí que la preparación es un poco más tosca, habéis visto, ahora mismo aquí selecciono grupo de vértices, se ha roto todo, no pasa nada, es porque no tenemos selección. Volvemos aquí y aquí tenemos un poco la solución. Se me está rompiendo porque seguramente lo tenga aplicado mal. ¿Veis? Pero aquí yo ya ahora puedo controlar esto. ¿Veis? Y lo mismo, volvemos a tener aquí algo no destructivo, en caso de que quisiéramos añadir más bebels o quisiéramos hacer cualquier cosa, pues ya tan simple como podríamos seleccionar, por ejemplo, todo este borde, que es el nuevo bebel que quiero hacer, y en vez del edit mode, que esto es destructivo y no nos interesa, pues lo único que tengo que hacer es añadir esta selección y volvemos a tener ahí nuestro bebel asignado. Y ya podríamos empezar a tocarlo más o menos según lo que nosotros queramos de ambos dos, o sea, o de los tres o de los cuatro o de los mil que tengamos seleccionados. ¿Veis? Aquí le doy a asignar también y ahí tendríamos otro bebel. Así que eso, lo que os digo, todo esto, pensar que yo ahora mismo, si elimino todos los modificadores, realmente lo que me queda es la geometría simple, esta que teníamos aquí, no tenemos ni el bebel hecho, no tenemos nada roto, es todo quads, está todo perfecto. En caso de que nosotros quisiéramos pasárselo a otra persona para que haga una modificación simple o más compleja, o es que hay que añadirle un segundo brazo, tenemos que sacarle de aquí una segunda caja porque van a ir ahí más platos o cualquier cosa, pues tendríamos una geometría mucho más simple. Imaginaros eso, que os pasen este simple cubo a en comparación que os pasen esto. Para trabajar esto, a lo mejor sí os puede valer, pero ya cuando añadamos una subdivisión vamos a tener más problemas, nos estamos pasando un poco de listos, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto, lo que os digo, trabajar muy bien la geometría. Y la resolución final del vídeo es no apliquemos modificadores. Luego, en otros casos, en los de, por ejemplo, físicas, si nosotros tuviésemos un plano, si nosotros estamos trabajando con físicas y un cloth, en este caso, si yo le añado subdivisiones, le pongo tres, cuatro subdivisiones, en este caso es de los únicos, vamos, no de los únicos, por eso, pero quiero que penséis a la hora del aplico el modificador o no, en este caso tenemos una subdivisión y tenemos un cloth. Si nosotros pusiéramos otro objeto con el que interactuar, no lo voy a hacer, pero nosotros ahora mismo, si no aplicamos esta subdivisión, lo único que tenemos para hacer este cloth, este efecto de tela, realmente sigue siendo este plano. O sea, aunque tengamos el modificador aquí aplicado, que lo estemos viendo nosotros, como no está aplicado del todo, todavía sigue siendo un fantasma. O sea, realmente esta es su forma original y esta es la transformación que estamos viendo nosotros sin aplicar. Pero en este caso sí que habría que hacer control y aplicar esta subdivisión para tener suficiente geometría para que se pueda doblar la tela, para que pueda subir, bajar, apoyarse sobre cosas, pero este sí que es un ejemplo en el que sí se debería aplicar. Pero en caso de un personaje que tenga subdivisión, no, porque necesitamos siempre lo más low poly. En caso de que tengamos un objeto muy hard surface, pues lo que habéis visto, cuanto más low poly, mucho más fácil de editar. Y luego la subdivisión se la ajustamos por encima, los bevels, lo que necesitemos. Pero eso, a no ser que sean temas físicos o que vamos a trabajar colisiones o tengamos que hacer un pintado de vértices, por ejemplo en este caso un texture paint, perdón, un texture paint o un weight paint, pues aquí al tener ya vértices aplicados tengo más información sobre la que pintar. En caso de que quisiera pintar más, todavía tendría que añadir más subdivisiones. Así que me iré al object mode, le doy tres, cuatro subdivisiones y se las aplico, porque entonces así yo ya voy a tener la densidad suficiente para hacer el pintado concreto que yo quería hacer. Pero si no se lo aplicamos, esta información no existiría, no habría vértices por los que pintar. Es un poco como cuando entrábamos en el Sculpt con nuestro cubo predeterminado al haber solo cuatro vértices. Esos son los únicos que podemos pintar o transformar. Así que lo dicho, no apliquéis modificadores siempre que podáis, pero es tan simple como pensarlo y depende de los proyectos o si no os hacéis una copia del objeto sin aplicar, que yo lo suelo hacer, me hago una nueva colección y son objetos sin aplicar y luego ya todos los aplicados les voy a dar ahí control porque como tengo una copia guardada no me importa tanto. Así que también acostumbraros a lo pruebo y a ver cómo me funciona y en caso de que no me haya funcionado como tengo la copia anterior, pues borro ese experimento y sigo con la copia por el otro camino. Ya sabiendo que el problema se queda allí y nos olvidamos de ello. Vamos por otro camino y nos olvidamos, que tampoco pasa nada. Así que lo dicho, espero que os haya servido, espero haberos enseñado algo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!